¡Suscríbete al canal! Igual tarda, ¿vale? Porque se buguea a veces cuando aparece en la torre. Tenemos la aventura de xenología, cómo no, y nos ha traído el arma lente Prometeo. Me recuerda a las pruebas de Prometeo, buena época. Ahora no está mal, pero tampoco está como entonces. De todos modos, tenemos equipo de Orfeo con 62. No está mal. Tenemos rampas de Zitana, 63. La verdad que sí, este merece bastante la pena. Y este también, o sea, si no lo tenéis 100% merece la pena. 62, pues mira, es probable que esté por encima del primero que obtuviste. Si es que solo tenéis uno. O sea, no está mal. Este está mucho mejor. Y finalmente tenemos el Venado a 63. No está mal. No es de mis exóticos favoritos. Porque requiere sufrir, básicamente. Y recibir disparos, ¿vale? Y heridas. Aunque, bueno, todo el mundo eventualmente recibimos heridas. Así que se termina usando. Y está a 63. Así que nada mal. Las recompensas de este fin de semana. Traigo el hechicero. ¿Vale? Así que vamos a ver si me dan algunos exóticos que busco. Como este no. Y fuck, es verdad. Tengo que obtener el cifrado. Los casetos con el cazador. En fin. A ver si me dan unos buenos aspectos de Ophidio pronto. Eso es lo que busco. De todos modos. Si os preguntáis cuál es el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana. Es el siguiente. Dejad que os lo muestre aquí en pantalla. Para que sepáis cuál es en la imagen. Y es Jabalina 4. Vale. Ni la 3 ni la 5. Es Jabalina 4. Así que suerte con ello. Suerte con las recompensas. Y como os he dicho. Os actualizaré todas y cada una de las recompensas. De la tercera, quinta, séptima victoria. Y la victoria impecable. En la descripción. Y en el comentario fijado. Una vez estando disponibles. ¿Vale? Así que atentos a ello. Checad el vídeo más tarde. Si queréis saber cuáles son. Dicho eso. Que tengáis un muy buen fin de semana. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queráis. Que la queréis. Checaos otros vídeos. Porque hay un montón que YouTube no ha estado compartiendo. Muchas gracias por cierto. Por todo el apoyo. Y que tengáis un buen fin de semana. ¿Vale? Y no te olvides eso. Adiós. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Gracias por ver el video.